El culto que se les rinde a los difuntos aquí en el Colorado de San Andrés Miski es lo que cada persona, jefe de cada familia, sigue llevando a cabo su respeto que tuvo por aquellos seres queridos y que aquí en el panteón les viene a ser un pequeño obsequio limpiándoles las tumbas, adornando las tumbas. Esto ha pasado de generación en generación. Aunque hoy los tiempos van cambiando, los ciudadanos siguen con esfuerzos manteniendo esto ya que en días, años que se han venido suscitando, esto mucha gente lo ha querido cambiar. Esto mucha gente lo ha querido cambiar porque lo han querido volver comercial. La comunidad únicamente se dedica a hacer lo que se realiza en cada hogar. hacer sus tamales, sus atolitos, sus comidas, poner su ofrenda en cada hogar, en cada casa y no poniéndose a hacer comercio como muchos ya, bueno anteriormente lo he mencionado. No es la gente del pueblo la que hace el comercio, sino la gente de fuera. Entonces la gente, los ciudadanos, los pobladores se dedican a lo suyo, a donar las tumbas, a limpiar las tumbas, a hacer los quehaceres en su casa respecto a lo que van a ofrendar hacia sus seres queridos. No dedicándose al comercio, a hacer de esto una fiesta, porque no es una fiesta. Es un que se les rinde culto hacia aquellos seres queridos que ya partieron. No es una fiesta como muchos lo han, lo mencionan ahora, que es la feria de los muertos, o es una fiesta de los muertos, no. Para el pueblo es algo sagrado, algo que lleva muy dentro de sí cada ciudadano, a cada persona, y no es una fiesta. Es algo muy, muy dentro que se respeta. Aquí todo esto, al ofertar la ofrenda en cada casa, es con respeto, no es una pachanga o una fiesta, como lo veníamos mencionando. Y comienza desde el 31, día primero, y el día 2, que en la noche, en el día se hace todo el adorno hacia las tumbas, el día 2, y ya parte de la noche se empieza todo el alumbrado. Con respeto, mucha gente en cada tumba haciendo sus rezos, sus oraciones, lo que le quiera ofertar a sus seres queridos. Ya lo que nombran que es fiesta o pachanga, pues esa es la gente que está afuera. Pero dentro del panteón, todo es armonía y todo es respeto, todo es un culto que se les rinde a todos los seres queridos. Esto, los mismos seres queridos que tienen, sí, familiar de los seres queridos que están aquí en el panteón, lo vienen a hacer. Otro cambio, sí puede decirse, es que ya también antes se alumbraba lo que era toda la noche, toda la noche. A hoy ya vemos poco, que estamos más de la 1, 2 de la madrugada, y antes era toda la noche. Es un pequeño cambio. También que se ha ido perdiendo otro cambio, es que antes se adornaba con pura flor de cempasúchil, flor de alelía, y ahora ya se traen otros tipos de flor, que no tiene que ver con nada, con lo que es esto. Pero eso ya es un cambio que se va dando por cuestiones como, también ya ahora es otro tipo de la mentalidad de las personas. Ahora ya también somos pocos los que traemos todavía esas raíces arraigadas de lo que se tiene que ofertar, de lo que se tiene que dar. Y hay otros que ya van perdiendo eso y no le dan el sentido que en realidad es, sino que ya ahora lo hacen, pues vamos al panteón, y pues el chiste nomás es ir a poner flores y punto. Y no es así, sino que el verdadero, la esencia de esto, en las flores es la flor de cempasúchil, la flor de alelía y la nube. Sí, el 31 es que empiezan a venir los seres queridos. El 31 a la una de la tarde toca en las campanas de la iglesia, anunciando que van a entrar los seres queridos que fueron en ese momento pequeños. Se hable de niños, niñas, menores de edad, decimos los niños, pues aquí en el pueblo así lo que decimos, ya vienen los niños. Y cada casa donde hubo niños que fallecieron pequeñitos, a la entrada de esa casa tiran este flor de alelía, haciéndole una seña, un caminito, que es bienvenido, hacia su casa. Y es como se pone la flor de alelía o nube, blanca. Eso es el 31. Y ahí desde ese momento ya está una mesa disponible, donde ahí ya puede haber o ya ofertaron un pan, un vaso de agua, un platito de sal. Ya lo que hay, el ser querido, el de cada quien, el familiar de aquel niño, ya es lo que le quiera ofertar él. Pero ya, desde ahí ya se empezó a poner, ya la puerta de entrada, que ya empezó a ponerse la ofrenda. Al siguiente día, que es el día primero, ya este, igual a la una de la tarde, igual tocan las campanas de la iglesia, anunciando que van a entrar ya los seres queridos de todas las edades, desde adultos, qué sé yo, todos, 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 ancianos, todos. Ya desde ahí es la puerta de entrada. Y de ahí ya ponen cempasúchil, en cada entrada, de cada casa, los de cempasúchil. Y de ahí ya debe de haber lo que es la naranja, el plátano, las cañas, el pan. Este, yo, por ejemplo, a mi papá, o sea, ya ahí ya cada quien, yo y mi papá ya están en estas tumbas donde estoy, aquí están los familiares, desde bisabuelos, bisabuelo, abuelo. Otros a ellos, yo recuerdo, en mi caso, qué les gustaba a ellos. Ya, por ejemplo, a uno le gustaba el pulque, a otro le gustaba el, su Coca-Cola. A una hermana que tiene poco que falleció, le gustaba la Coca-Cola de helado. Cada quien, o sea, cómo se sienta aquella persona, le va a ofertar. Y es lo que pone en cada, cada, este, familiar, quien le pone lo que le gustaba a aquella persona. Y así, eso es lo que se hace el día primero. Bueno, a otro día, que es el día dos, por la mañana, se ponen temprano los tamales. Los tamales y el día, y este, y el atole. Y las familias muy temprano también se apuran, porque hay quienes les ponen su mole con pollo, su arroz. Otros, qué sé yo, le gustó barbacoa, le gustó el mismole de que hablamos aquí en Miski. Cada quien, eso es lo que le hacemos en esto, ese transcurso. Y ya debe de haber ahí el incienso, que no debe de faltar principalmente. El incienso que debe de estar la casa ahí ya, bien llena del incienso. Y eso es lo que a grandes rasgos transcurre en esos días. Por eso les mencionaba, los familiares a lo que se dedican, eso es lo que desarrollan sus actividades en esos días. No es nada de comercio ni otras cosas por el estilo. No es nada de comercio ni otra cosa por el estilo. Gracias por ver el video